Muy bien, y ya estamos en el segundo bloque de Universidad en vivo y tal cual lo anticipamos, estamos con dos investigadores del Instituto y Museo de Ciencias Naturales, dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de nuestra universidad. Hace muy pocos días tuvimos la feliz noticia, quizás, bueno, feliz desde la parte de investigación, porque se han descubierto, bueno, un importante espacio, una reserva de fósiles que justamente tiene mucha importancia para la investigación en este sentido. Y estamos justamente con dos investigadores, los doctores Ricardo Martínez y Cecilia Paldetti, que pertenecen justamente al Instituto y, bueno, a contarnos un poquito justamente cuál ha sido este hallazgo importante para la investigación. Bueno, básicamente, sitúo donde ha sido, y es en el Parque Ichigualasto, pero no en la formación Ichigualasto, que es donde provienen estos dinosaurios más antiguos que se conocen en el mundo y que nos ha hecho tan famosos como provincia posilífera, sino que son de un intervalo, digamos, que es prácticamente desconocido. ¿Qué pasó en ese momento entre el momento en que aparecen los primeros dinosaurios y el momento cuando ya son dominantes? Entre esos dos intervalos hay cerca de 18 millones de años. Más o menos en el medio de los dos es donde hemos encontrado esto, que serían posiblemente especies nuevas para la ciencia y que tienen un aditamento especial, aparte del científico, que es la belleza y lo inusual del tipo de yacimiento que hemos encontrado. Bien, bien. Este eslabón, Cecilia, es justamente, por llamarle de alguna manera, digamos, que una justamente estos dos importantes momentos. ¿Qué es lo que se ha podido encontrar concretamente, digamos, entendemos que fósiles, pero bueno, con alguna particularidad o diferente, digamos, a los anteriores hallazgos? Sí. Bueno, en realidad el hallazgo inicial lo hizo Ricardo, que fue quien vio unos huesitos ahí en superficie y cuando empezó a limpiar, a despejar un poco la zona, empezó a ver que había cada vez más fósiles, más huesos, ahí nos llamó a todos y ahí empezamos a participar. Y bueno, lo particular que tiene es que es un grupo, una cama de huesos, como se llama un bombet, que se dice en ciencia, de al menos unos 10 especímenes, o sea, 10 individuos de la misma especie, que es una especie, un grupo que se conoce como disinodontes, que son animales herbívoros, cuadrúpedos, muy robustos. Y bueno, la particularidad es que es algo inédito, al menos a nosotros en la provincia, de estos animales, todos completamente desarticulados, muy bien preservados, amontonados como en una superficie de unos 4 metros cuadrados y unos 60, 80 centímetros de profundidad de hueso contra hueso. Estas características, digamos, como lo han encontrado, qué tipo de información, digamos, nos envía, digamos, nos da, justamente que tengan importancia, por supuesto, más allá de la investigación. Bueno, casualmente es tremendamente inusual un depósito de todo este tipo. Se saben encontrar, esto es lo que llamamos bombet, que dijo Cecilia recién, pero normalmente son que hay una alta densidad. Esto es hueso sobre hueso. Yo siempre digo, es como si hubieran hecho un pozo y comen, van comiendo y tirando los huesitos dentro del pozo, nada más que son huesos muy grandes, y es muy difícil interpretar qué puede hacer una acumulación de ese tipo. Muchas veces lo produce un río que va transportando huesos y en un lugar donde pierde fuerza el agua porque hay un salto de agua y se expande, va dejándolos en alguna cavidad, va dejando los huesos acumulados. Pero eso generalmente acumula también piedras, rocas que va trayendo, y además los huesos están muy golpeados porque los va transportando el agua, como deja un canto rodado en el río, ¿no es cierto?, una bolita redonda. Estos huesos tienen una particularidad, es que están totalmente intocados, digamos, están impecables, sanos, todos los huesos, y todo desarticulado. No hay animales articulados, sino es el montón de huesos, ¿está bien? No solo incluye lo que decía Cecilia de los varios disinodontes, sino que además incluye animales carnívoros, que han ido posiblemente a comer y alimentarse. Lo que pensamos es que puede haber sido una gran sequía, hace 220 millones de años, que en un cuerpo pequeño de agua quedan todos los herbívoros, porque bueno, no tienen otro recurso de agua donde ir a tomar. Se van amontonando, cada vez se reduce más el área de este cuerpo de agua, y van muriendo, se van debilitando, se mueren, y a medida que se mueren caen en ese barro, se pudren ahí, los otros los pisotean y va quedando amontonamiento, e inclusive los carnívoros van al lugar a cazar, porque ahí tienen la comida, ¿no es cierto?, dispuesta, la heladera. Entonces, también algunos carnívoros mueren porque los otros se defienden, o porque pueden quedar atascados en el barro, y esto va siendo una melange de una cantidad infernal de huesos, digamos, que se acumulan en ese lugar. ¿Esto, digamos, de alguna manera también permitiría poder investigar o descubrir especies nuevas, digamos, o está especificado ya que las especies que sí se encuentran, digamos, en esos fósiles? Bueno, en realidad todavía no comienza la etapa de investigación de hueso por hueso, probablemente, y la idea es traer la pieza completa con toda la acumulación de huesos para poder ser exhibida, pero a simple vista hasta ahora son la mayoría de especies ya conocidas, pero bueno, va a faltar todavía una etapa que es la de investigación, y de hecho esa es la parte más importante de este hallazgo, considero yo, porque el trabajo multidisciplinario en este tipo de hallazgos es fundamental, nosotros trabajamos con geólogos, con biólogos, de hecho la geóloga a cargo, Karina Colombi, que también es doctora investigadora del instituto, es la que se encarga de estudiar los sedimentos, donde están contenidos estos huesos, y eso nos da muchísima nueva información del ambiente, de que probablemente dónde estaban, dónde quedaron enterrados, y así podemos interpretar no solo qué especies son, sino qué pasó y por qué quedó ese hallazgo así. Bien, bien, un poquito, digamos, conocer cuáles son las características de quizás, digamos, esta especie, digamos, que ustedes señalan, bueno, cómo era, digamos, en tamaño, porte... Bien, este que es el más abundante, que hay varios individuos del mismo y de distinto tamaño, digamos, o sea, juveniles, más adultos, digamos, es un animal de cuatro patas que ha sido del tamaño más o menos de lo que es un buey actualmente, y tenían una característica, a pesar del tamaño tan grande, estoy hablando de cabezas a lo mejor de 70, 80 centímetros de grande, digamos, el tamaño de la cabeza, no tenían dientes, sino que tenían un pico como el de las tortugas, nada más que, bueno, imagínense ese animal tan grande con esos picos. Ese animal, que el género conocido se llama Hachaleria, es bastante desconocido en realidad, porque se conocen muy pocos individuos y muy parciales lo que se conoce, o sea, que ahora nosotros vamos a tener una información posiblemente de todo el esqueleto de ese género que es casi desconocido. Y el aditamento, es que ese uno, dos o tres, o lo que pudiéramos encontrar de esos otros carnívoros u otros animales que están mezclados, eso seguramente van a ser especies nuevas, porque no se conoce ningún carnívoro de ese intervalo. Entonces, seguro van a ser especies nuevas para la ciencia. Bien, bien, bueno. ¿Y cuál es el proceso, justamente, algo anticipado, pero digamos, el proceso a continuación, digamos, de este hallazgo, cómo tienen que traer, digamos, toda la pieza armada, por supuesto? Bueno, esa es la idea, traer la armada, y es todo un desafío. Claro, es un bloque, como dijo Cecilia, cuatro metros cuadrados, y ponerle 70, 80 centímetros de profundidad, lo que hace que nosotros lo tengamos que traer con la roca de abajo, estamos hablando de un metro y pico de profundidad, estamos hablando ya de nueve, diez toneladas. Eso hay que sacarlo en un solo bloque, y en un solo bloque que no se quiebre, cosa que es complicadísima. Entonces, todo esto tenemos que planear planear con el Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que nos está apoyando financieramente, y además con los recursos, porque eso va a haber que hacer un camino para llegar, una grúa para levantarlo, camión para traerlo, estamos viendo cómo hacemos para esa extracción que va a ser muy, muy complicada y una cosa que no hemos hecho nunca, digamos. O sea, tenemos que planear la estrategia. A esto se agrega que, a profundidad, lo que hemos notado, hasta donde hemos llegado limpiando, preparando, es el nivel como que se expande lateralmente, o sea, que podría ser muchísimo más grande en distribución areal. Y eso nos va a complicar, lo haría muchísimo más interesante todavía el hallazgo, pero nos complicaría mucho la extracción. En ese sentido, digamos, esta etapa, digo, tiene que continuar, ustedes, digamos, continuarán en el terreno, por lo menos, digamos, hasta ya definir justamente el sector definitivo para poder... Exacto. Y eso hay que traerlo y después prepararlo, que quiere decir dejarlo bien expuesto en el museo. Siempre pensando en que esa puede llegar a ser una pieza central, tal vez del museo nuevo que se está construyendo, una pieza de exhibición. Bien, bien, bien. Bueno, recordamos por último, digamos, un poco, bueno, cuáles son, o cuál es la importancia justamente de este hallazgo, así. Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta de que es muy posible que sea, digamos, la vedette del museo. Sí. Bueno, como todo hallazgo paleontológico, es nueva información acerca de la historia, de la vida en nuestro planeta. Y como decía Ricardo, justo en los niveles donde se han encontrado, es un momento de esta historia que conocemos en San Juan, de entre 230 y 200 millones de años atrás, donde conocemos muy pocas especies fósiles, pues la información que podamos obtener de los animales y del ambiente va a ser información nueva, no solo para nosotros, para toda la comunidad científica del mundo. Bueno, esto de alguna manera sigue enriqueciendo, digamos, todo lo que es este polo investigativo, digamos, que tiene San Juan, que tiene Argentina, bueno, que justamente tiene nuestra provincia, por suerte, ¿eh? Sí, sí, realmente somos agraciados de tenerlo. Bueno, simplemente queríamos, bueno, justamente compartir esta feliz noticia, entender un poco justamente cuál ha sido este hallazgo y, bueno, sobre todo, el trabajo que realizan ustedes desde la investigación, desde, bueno, el trabajo en terreno que realizan estas campañas que a veces, imagino yo, suelen ser duras, digamos, de estar en un clima no muy favorable, sobre todo para ustedes. Es así, ¿no es cierto? Sí, sí, tiene su dureza, pero nos gusta hacerla con gusto, dicen que no pica. Muy bien, así es. Bueno, muchísimas gracias a ambos. A vos. Gracias. Gracias. Gracias.